bienvenidos a otro micro documental de biochaco esta vez hablaremos un poco de la iguana colorada su nombre científico salvator ofese descrito por el punter en 1871 en el chaco también es conocida como karawai que significa cara colorada son particularmente activos en los meses de primavera y verano desde octubre hasta marzo es un reptil tímido y muy poco agresivo frente a cualquier situación de amenaza emprende la oída velozmente buscando ocultarse en cuevas o entre la vegetación posee muy poca resistencia al frío y pasa a la estación invernal en refugio subterráneo esta especie de gran tamaño robusta con cabeza ancha extremidades cortas coloración rojiza con manchas oscuras en series transversas y regulares su distribución es en el sureste de bolivia centro de argentina y noreste de paraguay los machos pueden llegar a pesar hasta 10 kilos su dorso es color marrón avellano con puntos más claros y entre rojizo su alimentación es relativamente omnívora con presas de ciertas dimensiones como mamíferos pequeñas aves moluscos artrópodos peces y frutos es una especie diurna activa durante todo el día pasa la mayor parte del tiempo localizando presas con su con ayuda de su lengua comprimida y bífida cuando se siente amenazada se queda inmóvil mimetizándose en el ambiente suele abrir la boca emitiendo un silbido para intentar intimidar al agresor y